Hasta este restaurante, ubicado en el barrio Granada Norte de la localidad de Suba, un hombre fue asesinado a tiros cuando se encontraba esperando a una persona. Muchos habitantes salieron corriendo al escuchar los impactos del arma de fuego. Según los testigos, un hombre se bajó de una motocicleta, ubicó a su víctima, que se trataría de un hombre de aproximadamente 31 años de edad, y luego de cometer el crimen, huyó del lugar aparentemente en una moto. En este momento la Policía Nacional y la Metropolitana explica todas las actividades, los hechos están siendo materia de investigación, se activan todas las capacidades para lograr la ubicación de estos sujetos. Las autoridades investigan si el hombre fallecido tenía amenazas de muerte y si además vivía en el sector, porque aparentemente los hombres lo venían persiguiendo horas antes del homicidio. La Policía Nacional constantemente y la Metropolitana de Bogotá activamos planes diferenciales para lograr contrarrestar todos estos delitos que vienen afectando la tranquilidad y conveniencia de la comunidad y se realizan constantemente durante todas las 24 horas del día para focalizar y comenzar a verificar qué es lo que está pasando y poder ubicar a esas personas que se están materializando o buscando hacer algo con ese tema. La Policía está realizando las labores de vecindario para revisar cámaras de seguridad y observar quién fue el sujeto que cometió el crimen.